Estamos aquí saludándonos los unos a los otros, viéndonos nuestro rostro cada uno y veo un pueblo muy alegre, estamos cantando el rey de reyes, el señor de señores. Démosle un aplauso al señor hermano. Antes de pasar a la predicación, hay una presentación de dos niñas, dos niños en este momento y va a pasar la madrecita que tiene esos dos niños que los va a presentar y el pastor Walter hará la ceremonia, digamos, de presentar a esos niños y yo haré la oración. Aleluya, amén. Y que pase por acá. Gloria al señor, aleluya. Gloria sea a Dios. Amén. Sí, es así. Gloria a Dios, aleluya. Ya traen como otras niñas, estaban. Amén. Aleluya, para Dios. Bienvenida a esta dama que viene a presentar a sus niños. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Comprender la palabra del señor, que ella tiene que presentar a sus niños al señor. Estos son principios ya, digamos, de que ella, digamos, de hoy en adelante, ella va a pensar más en la venida de Cristo Jesús y también hacer la voluntad de él, recibirlo como doctor Fernando Salvador, reconciliarlo si es necesario, ¿verdad? Y es de que, eh, queda el hermano Walter con nosotros en este momento. Amén. Vamos, gracias al señor. En esta hermosa tarde, la oportunidad que nos, nos permite el señor y en nuestra hermana, a Amy Hernández, poder presentar a sus preciosas niñas. Eh, esto es algo muy, muy lindo de parte de, de, de nosotros tener esta oportunidad. El señor Jesús, eh, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a la ley, fue presentado a los ocho días. Eso lo hacían los judíos, nosotros. Obviamente lo hacemos mucho más después. Eh, la iglesia evangélica cristiana, eh, es una doctrina. La presentación de los niños no significa, es un bautismo, la diferencia de la iglesia católica. ¿Puede algún niño bautizarse? No. La iglesia evangélica, nosotros le damos a enseñanza acerca del bautismo y la persona, el joven, quizás puede ser de doce en adelante, ya tiene conocimiento de que está haciendo un compromiso de bautizarse. Los niños no comprenden eso, por eso la iglesia católica está errada en ese punto. Amén. Pero nosotros, la iglesia cristiana, entendemos que en el capítulo 10 de Mateo, de Marcos, el señor bendijo a los niños. Y si Dios, el creador del universo, Jesús, se preocupó por los niños, la iglesia evangélica cristiana, debemos de preocuparnos por los niños. Como el pastor decía, nuestra hermana, ¿ya es aceptado, señor? Ella es hermana en Cristo, entonces ella entiende muy bien. Lo que está haciendo, me comunicaba hermano Garillo de que nomás se dio ella cuenta de que había transporte de la iglesia, ella vive en Lisboa. Eso es el amigo de las personas de llegar a la casa de Dios, y le felicitamos por eso. Vamos a leer en esta hermosa... Bueno, el pastor me autorizó a hacer esto y lo voy a hacer de la mejor manera. Hay varias maneras de hacerlo, ¿verdad? Pero yo voy a, supuestamente el que presenta, toma a los niños, yo no tengo mucha experiencia. Voy a invitar al hermano Nery que pase por acá. Y el hermano Nery va a tomar una niña y el hermano Nery va a tomar otra, ya que ellos tienen experiencia. Tal vez se animan otra vez. Y el pastor va a ponerle la mano sobre los niños. Vamos a hacerlo muy lindo. Vamos a ver primero, después la toman la niña, ¿está bien? Ojalá no llora. Póngase de pie, por favor, miren qué experiencia. ¿Dónde está Nery por ahí? Tome la otra niña. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 10 del libro de Marcos, verso 13, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, Dejad los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto, os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y dice la palabra, y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Alabado sea el nombre del Señor. En esta tarde, vamos a presentar al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire qué nombres más lindos. Ella tiene dos meses, la niña pequeña, se llama Dayana Nicole Pineda Hernández. Y la niña más grande tiene tres añitos, Amy Saray Pineda Hernández. Vamos a presentarlas al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No sé si la pastora puede pasar y también poner las manos. Voy a pedirle que incline su rostro hacia este lugar y ore al Señor. En este momento, la pastora puede orar por la madrecita, por las niñas. Alce sus manos al cielo en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, oramos en esta tarde, Señor. Obedeciendo a tu palabra, Señor, de presentar a los niños, Señor, delante de ti, para que tú los bendigas. Señor, oramos en esta hora, Padre, para que seas tú, orando en la vida de esta madre, Señor, que presenta a sus niñas con el anhelo, Señor, de poder. Dios mío, Señor, que tú, Espíritu Santo, dirija sus vidas. Las presentamos, Señor, en esta hora, Señor, para que tú las bendigas, Señor, amado. Dios mío, en el caminar, Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer en esta vida, Señor, pero tú vas a guardarla, Señor, amado, en esta generación, Señor. Dios mío, tú, Señor, vas a depositar tu espíritu en ellas, Señor, y les bendecirás, Señor. Señor, así como lo hiciste en el pasado, lo hiciste ayer, lo hiciste hoy, y lo harás por siempre. Gracias por la vida de estas nenas, Señor, amado. Te pedimos que las libres de toda enfermedad, Señor, las guardes. Dios mío, donde ellas pongan su pie, será de bendición. Oramos por esta madre, Señor, en esta hora también, Señor, que tú las guardes, las lleves del Espíritu Santo, Señor, para que dirija a sus hijas. Dios mío, para que sea testimonio a su familia y a su esposo, Señor. Señor, bendícela en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta tarde, Señor, te bendecimos. Gracias, Señor, todos los pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Que Dios me bendiga, bendiciones, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermanos, que, bueno, la gloria que hemos presentado al Señor, ya están allá escritas en el libro de la vida, ¿verdad? Aleluya. Allá, si este mundo es ordenado, ¿verdad? Si dicen que hay una computadora general donde estamos todos los del mundo, allí, ¿verdad? Los nombres y todo, apellidos y todo. Si este mundo es ordenado, cuanto más en el reino de Dios, ¿verdad? ¿Cómo no será de ordenado? Gloria al Señor, aleluya. No sé si hermana Vanessa ha venido, si vino hoy en las tardes, no vino, ¿verdad? Amén. Este tenía un himno para hoy, pero no vino, pues, o cantarán otra vez. Amén. Yo vengo, hermano, no, no asustarlos, no vengo a asustarlos, también, sino que vengo a... Anunciarles algo muy importante. Cuatro eventos que vienen a la tierra, querramos nosotros o no querramos, aunque los científicos digan que están haciendo grandes experimentos, pero lo que está escrito en esta palabra, ni una tilda, ni una cota, no dejará de cumplirse. Aleluya. Siempre se cumplirá lo que Él ha dicho en su palabra. Sí, amén. Y voy a decir algunos incrédulos, ¿verdad? Esos evangelistas y esos pastores, como que son discos rayados, diciendo que Cristo ya viene, nunca viene. Eso dicen los incrédulos, ¿verdad? Pero nosotros, ¿qué creemos en la palabra del Señor, hermano? Nosotros estamos esperando de un momento a otro la venida del Señor. Porque según lo que usted está viendo, hermano, las tropas están reunidas allá en Medio Oriente. Ya están reuniéndose esas tropas. Ya hay movimientos. Amén. Gracias, hermano. Hay grandes naves ahí con aviones encima. Portaviones. ¿Cuántos movimientos usted está viendo en las noticias que está pasando? Odiando a los 21 kilómetros que tiene Israel. Que es un lugar donde lo santificó nuestro Padre Celestial para morar a ver allí. Para su pueblo. Pero todos los enemigos quieren desaparecer. Y está escrito que se va a perder una parte de Israel. Se va a perder. Van a pelear. Van a ser vencidos, dice la Biblia. Pero cuando ya llegue el número de los que van a morir, interviene el Señor. Y viene y pelea contra ellos. Y no habrá quien se ponga en pie delante de él. Aleluya. Esos tanques no van a funcionar. Esos aviones ya no van a funcionar. Ya no. Porque el Señor pondrá un alto a todo eso. Hermanos. Nosotros pertenecemos a un capitán de capitanes. Rey de reyes. Que nunca será vencido. Dirá por qué es que Israel va a morir una parte. Eso viene desde el cielo, hermanos. Desde el cielo viene esta rebelión. Que el enemigo tiene. En todo el mundo. Si usted ve las noticias. El padre mata a todos sus adolescentes. Mata a toda su familia. ¿Quién lo manda? Matar el diablo. Está siendo de las suyas engañando a medio mundo. Y arrastrando aún a los que ya han conocido la palabra del Señor. Pero también está arrebatándole de la mano al enemigo. Esos instrumentos que han servido para todo el mundo. Esos cantantes. Esos telenovelistas. Los está capturando. Los está trayendo a sus pies. Le dice van a hacer lo que yo les diga. Aleluya. Los veo un poco tristes. Un poco extensos. No se preocupen. Cristo viene. Aleluya. Manuí y Javi las curió diciendo. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Ella está cantando con los ángeles. Y ella está todavía diciendo. Yo ya estoy aquí. Pero por ahí va el rey. Por ahí va el rey. Eso está gritando. Y habla ya. El gran varón de Dios. Y nunca dijo. Que él era profeta. Y se fue más que profeta. Gloria a Dios. Grandes sanidades. A millares. A millares de personas. Que él logró. Aleluya. Gracias al Señor. Yo quiero hermano. Que vayamos. Solo quiero decirle. Los cuatro eventos. Más importante. Que estamos esperando. Y que vendrán a esta tierra. El primero es. El rapto de la iglesia. Que un momento va otro. Bien. El rapto de la iglesia. Y a quien se lo reveló al Señor. Al gran apóstol Pablo. Que ha leído tantas veces. Primera. Teodoricenses. Capítulo 4. Verso 3 en adelante. Usted lo ha leído muchas veces. Yo no sé si lo ha leído como una historia. Pero esa es una realidad. Que el Señor está hablando a su iglesia. Que esté lista. Que esté preparada. No que se esté alistando. Sino que esté ya lista. Cuando usted se va a acostar hermano. Dile al Señor. Señor. Aquí estoy. Si esta noche vienes. No te vayas a dejar. No te vayas a dejar. Y hay hermanos. Y hermanas. Como decía. El predicador. Varios predicadores. Que dentro de la iglesia. Gente. Descuidada. Gente que cree que. Todavía no es tiempo. No. Yo creo que. Ya tengo. Como 30 años. Y de decir. Que están diciendo. Que Cristo viene. Hay cosas. Que están dentro de nosotros. Que nadie a la fe. Pero Dios. Si la fe. Dios la fe. Y muchos dicen. No hombre. Con la muerte. Pagamos todo. Ahí donde cae el árbol. Ahí se pudra. Ahí se terminó todo. Otros dicen. Muerto el perrito. Y llegó la rabia. Eso es cuento de camino. Eso es cuento de camino. Eso no es así. La gente cuando muere. La van a deportar. Es una parte. Ese cuerpo. Que fueron a enterrar allí. Sea que fuera creyente. O no creyente. Va a resucitar. De ese sepulcro. Donde los fueron a dejar. Porque la voz de Dios. Lo va a levantar bien. Gloria a Dios. Primer evento es. El rato de la iglesia. El segundo es. La resurrección. De los creyentes. En Cristo Jesús. Vamos a. A leer esta porción bíblica. Ahí está. Ya sabe donde. Tesalicenses. Primeras. Tesalicenses. Como les dije. Capítulo. Cuatro. En su verso trece. En adelante. Nos habla. El apóstol. Pablo. Ese apóstol. Hermanos. Que vio cosas. Que ningún apóstol. La vio. Él. Dice que son cosas. Que no le autorizó. Al Señor. Este. Decirlas. Verdad. Gloria al Señor. Que dichoso. El apóstol. San Pablo. Y nos dice aquí. Hermano. Rando al Padre. Al Hijo. Al Espíritu Santo. Oiga lo que está diciendo. Tampoco queremos hermanos. Que ignoréis. Acerca de los que duermen. Para que no se entristezcaen. Como los otros. Que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió. Y resucitó. Así también. Dios. Trae. Trae con Jesús. A los que durmieron. En él. Por lo cual. Por lo cual. Os decimos esto. Oiga lo que es Pablo. En palabra del Señor. Que nosotros. Los que vivimos. Que habremos quedado. Hasta la venida del Señor. No precederemos. A los que durmieron. Porque el Señor mismo. Con voz de mando. Y con voz de arcángel. Y con trompeta de Dios. Descenderá. Del cielo. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos. Los que habremos quedado. Hasta la venida. Seremos arrebatados. Juntamente con ellos. En las nubes. En las nubes. Para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor. Por tanto. Alentados. Los unos a los otros. Con estas palabras. Pueden sentarse. Pueden consolar a un pueblo. Triste y desconsolado. Alguien que dice que no tiene esperanza. Díganle que sí tiene esperanza. La vida que Dios le ha dado. Es la oportunidad de rectificar. Nuestra vida espiritual. Aleluya. Dios hermano. Desde los cielos. Cuenta. Sus pasos. Sabe cuántos cabellos tiene en su cabeza. Este es lo más ilusioso. Puede contarlos usted. Él sí lo sabe contar. Eso. Hermano. Y todo. Todo aquello. Que usted hace en secreto. Él lo sabe. Así es. Y lo tiene anotado en un libro. Tenga mucho cuidado. No mire solamente para los lados. Si es que hay hermanos. O amigos ahí que lo conocen. Para ver a la picardilla. Cualquier cosa. Que se le antoje a la carne. Y lo empuje a hacer. No vea para los lados. Así. A los lados. Con esa gente no va a arreglar nunca. Si le vieron desinvergüenzada. Eso. Se lo llevará hasta el sepulcro. Ya lo ven allí. Predicando. Pero no vieron ni andaba. Y eso. Ese refrán va a estar. Hasta que usted se muera. Lo van a estar enterrando. Si. Ahí están cantando esos signos. Pero. Vieron donde lo hallé yo. Así. La gente. Con la gente no arregla nunca. Pero aquel que estemos ciegos. Siempre vea para arriba. Ese. Lo está viendo a usted. Mire si. La ciencia ahora está tan tremenda. ¿Verdad? Ha habido las noticias. Digamos. Cuando se riegan. Digamos. Esas personas que hacen mal al mundo. Que quieren matar a personas. Solo malan aparatitos. ¿Verdad? Y lo detectan donde está. El hombre. Con esa gran ciencia. Y ahora Dios. Lo ve hermano. Hasta la última célula que tenemos en nuestro cuerpo. Y le conoce sus pensamientos. Todo se lo conoce. Amén. Dice. Hope. Que. Solamente había pensado. Decir las cosas. Ya Dios. Ya las sabía. Amén. Ya las sabía. Hermano. No estamos jugando al evangelio. Tenemos que tomar el evangelio. Como algo hermano. Muy importante. Aleluya. Lo tercero hermano. La resurrección. De los incrédulos. Hay una segunda resurrección. Ya los que se fueron en el rato de la iglesia. Esos están en el aire con el Señor. Le decían. Pero como no vas a obtener todo ese gentil en el aire. Le digo. Sí. Dios. Para Dios no hay nada difícil. Dios puede acercar ciudades encima del mar. Y el que le cuesta. Las nubes. Le son por carroza. Y anda. Él dice. Sobre las nubes. Puede andar un día sobre las nubes. No puede. Dice como que. Como que. Humo. ¿Verdad? Y él ahí anda. Mire. Dice que las nubes. Le son por carrozas. Ahí anda sobre las nubes. Bendito sea el Señor. Es tan inmenso. Y tan. Eh. Que no podemos comprender. Lo que es el Señor. Podemos hermano. Leer. Otra palabra. Va a ir de Parapocalipsis. Amén. Amén. Apocalipsis 20 mano. Apocalipsis 20. Gloria a Dios. Verso 11. Adelante. Y el tema. No te lo he dicho. El tema es. El juicio. Final. Ante el gran trono blanco. El juicio final. Ante el gran trono blanco. Amén. Aleluya. Hay un juicio final. Para. Todos. Según nuestras obras. Amén. Verso 11. Del capítulo 20. De Apocalipsis. Puede ayudarme allí. Dice la palabra del Señor. Vi un gran trono blanco. Que estaba sentado. Y el que estaba sentado. En él. Delante del cual. Huyeron la tierra. Y el cielo. Y ningún lugar. Se encontró para ellos. Y vi a los muertos. Oiga bien. A los muertos. Grandes. Y pequeños. De pie. Ante Dios. Y ante. Los libros. Fueron abiertos. Y otro libro. Fueron abiertos. El cual. Es el libro. De la vida. Y fueron. Juzgados. Los muertos. Por las cosas. Por las cosas. Que habían. Que estaban. Escritas. En el libro. Según. Sus. Obras. Verso 13. El mar. Entregó. Oiga bien. No se queda con nada. Nadie a nada. Ni el mar. Aquellos. Que se ahogaron. Nadie a los encontró. Aquellos. Que lo asesinaron. Lo tiraron al mar. Se lo comieron los tiburones. Todos. Los fieras. Pero el mar. No se quedará con ellos. Dice. El mar. Entregará los muertos. Que habían en él. Y la muerte. Y el hábito. Los sepulcros. ¿Verdad? Y la muerte. Entregarán. Los muertos. Que habían. En ellos. Y fueron. Juzgados. Cada uno. Según. Sus obras. Verso 14. Y la muerte. Y el hábito. Fueron lanzar. Al agua de fuego. Esta es. La muerte. Segunda. Y el que no se haya escrito. En el libro de la vida. Fueron lanzar. Al agua. De fuego. Este es. El juicio final. Ante. El gran trono. Blanco. Aleluya. Eso es terrible. No hay tales. Que ya se murió. Y que ya la hizo. No. Si usted tiene un grano de maíz. Nace maíz. Si es arroz. Nace arroz. Si lo sembró un pecador. Un pecador va a resucitar. Y va a comparecer. Ante el gran rey. Ante el gran juez. Aleluya. Ante el gran rey. Hermano. La persona es consciente. Desde que está agonizando. Y hay gente tan incrédula. Hermano. Que está agonizando. Y le dice. Usted quiere. Recontinuele. Así dice. Sí. Así dice. Pero mire. Usted ya está cerca. De la muerte. No le tiene miedo. No le tiene miedo. Y al invierno. Quiere usted. Recibiera Jesús. Para que vaya. Y se muere con el dedito. De un dedito. Que no. Decididos hermanos. Decididos. Ahí se al agua de fuego. Que tremendo. Gloria a Dios. Allá en mi valle. Yo no sabía del evangelio. Cuando estaba pequeño. Gloria hermanos. Sotero. Era muy famoso. En el valle. Hermano. Se ganó mucha gente. Para Cristo. Era de apóstoles y profetas. Siempre los apóstoles y profetas. Los felicito. Porque ellos fueron. Combatidos. Evangelizaron. Hacían vigilias. Desde las cuatro de la mañana. Con unos parlantes. Que tremenda esa gente. ¿Verdad? Ahora ya no hay de eso. Ya no hay. Ya no hay de eso. Esa gente revolucionaria. Espiritual. Que buscaban las almas. Como quien busca hermano. Un conejito en tiempo de hambre. Que buscaban las almas de ellos. Aleluya. Ahora la iglesia está bien pasiva. ¿Verdad? Tranquila. Tranquila. Amén. Ese hermano Sotero. Cayó grano. Yo estuve yendo siempre. Como no se puede. También curioso. ¿Verdad? Como ahí lavan café. Lavan pan. Siempre llegaba. Y llegó. Un pastor. De esos pastores de entonces. Llegó. Y le dice. hermano Sotero. Porque un día antes. Él había dicho. Que se había equivocado. Habiendo. Habiendo. Aceptado a Cristo. Y habiendo dejado. La iglesia católica. Invitó. Invitó a un sacerdote. Que fuera a confesarlo. Y le dijo. Que lo perdonara. Y el señor. Me dio. El pastor le dijo. Y le dijo. Ve las cosas. Y le dijo. Estaba equivocado. Tantos años. Que me equivoqué. Llevé tanta gente. Al infierno. Había llevado gente. Al evangelio. Y él dijo. Que al infierno. Lo voy a llevar. Miren. Como es el diablo. Ya para morirse. Ese hombre. Se fue para el infierno. Se murió. Diciendo. Que eso era. Nada. Lo que había hecho. Nada. Hermano. Tenga mucho cuidado. Cuando estas guerras mentales. Lleguen a su mente. Y allá no están bien. Los voceros del diablo. ¿Verdad? Entonces. No es el. Y. No. ¿Y qué ha dicho usted? Y empiezan. Esos filósofos del diablo. Hablamos. ¿Verdad? Y hay que estar. Y otra cosa. Apagarle. Y la poquita fe que tiene. ¿Verdad? La tiene. Ahí. Tirándole. Tardo. Tardo. Para apagarle. La fe. La poquita fe que usted tiene. ¿Verdad? Se la quieren apagar. Y hermano. Y después la gente. Dice. Será posible. Pero dirá. Señores. Es un gran. Teólogo. Tiene. Es doctora. Estaba doctora. Y yo. Pero. Apenas. Plasmático. Hice. Él. Sabió que yo. Y me está explicando. Miren el diablo como es. Y empieza la guerra mental. La guerra. Y es peligroso. Digamos que vaya a dudar. Y cuando ya la duda. Se va llegando por allí. Va. Llegando madardo. 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 Hasta que la persona. Se retira de la cigleta. Ya no va a la cigleta. Para esa gente. ¿Sabe? ¿Qué le llega? Yo no voy a esa cigleta. Porque hay solo hipócritas. Mentiroso. Comienzan a criticar. Al pueblo de Dios. Amén. Aquí hermano. Usted está. En el lugar. Donde puede arreglar las cosas. Amén. Aleluya. Porque hay fuego. No se arregla nada. Aquí sí hermano. Aquí vienen los pecadores hermano. Ahí arrastrando cadenas. Ahí miren. Miren. Ahí va al altar. Aquí estoy señores. Aquí entrego a cada uno de estos vicios. Aleluya. Y miren hermano. Se va libre. De luchar. Libre con la Cristo. Porque Él es el que liberta. Amén. Aleluya. Hay una preparación de la iglesia. Para irse con el Señor. Aleluya. No es una broma. Es algo muy veraz. Ya ve que. Los incrédulos también fueron resucitados. Y fueron llevados. Ante el gran trono blanco. Para ser juzgados. Según sus obras. Amén. Y el que no se haya escrito en el libro de la vida. Que a veces presentan grabas hermanos aquí. Para que nosotros aprendamos. Y veamos como va a ser. Y luego va a ser allá como un simulacro de una llama. ¿Verdad? Ya lo quiero. Ya verdad. Y si es cierto pues. Aquel día no va a ser solamente ficticio. Sino que va a ser un juego. De veras pues. Aleluya. Donde. El otro. Es hermano. El cuarto es. Y eso tenemos que. Alegrar. Ahí nos están oyendo. Ahí nos están oyendo. Ellos. Por allá andan. Mira allá andan. Allá andan. Allá andan. El diablo. La muerte. Y el falso profeta. Y el anticristo. Serán lanzados para la agua del fuego también. Donde estarán por los siglos y de los siglos. No saldrán. No saldrán. La iglesia estará ya con Cristo. Aleluya. En las turres. Cantando. Aleluya. Aquí abajo va a ser un desastre. La guerra del Armagedón. Ya están listas las tropas allí. En el Medio Oriente. Ya están allí. No están preguntando nada. ¿Será que Cristo ya va a venir? Allí están ya. Ahí está el panzón igual a yo. ¿Verdad? De la china. Por ahí voy. No se va a hacerte nada. ¿Qué dicen? No saben con quién se están metiendo. ¿Verdad? No saben con quién se están metiendo. Con Jehová de los ejércitos. Aleluya. Gloria al Señor. Hemos leído ahí hermanos en el capítulo 20 de Apocalipsis. Lo segundo hermanos. Lo segundo. Aleluya. Bendito sea el Señor. serán presentados delante del gran trono blanco. ¿Dónde serán juzgados? Porque ya leímos por sus malas obras. Podemos hermanos estarán lanzados al agua de fuego. El verso 8 del capítulo 21 de Apocalipsis. Verso 8. Vamos a ver ahí. Verso 8. Bendito sea el Señor. Pero los cobardes e incrédulos. Los abominables y homicidas. Los monicarios y hechiceros. Los idólatras. Todos los mentirosos. Tendrán su parte en el lago. Que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Aleluya. Todos los incrédulos. Serán juzgados. Y echados, dice, al lago de fuego. Donde fue lanzado allá la muerte. El diablo y el falso profeta. Y el anticristo. Amén. Ahorita el diablo naciendo de las suyas. Anda de avión en avión. Miren, para allá y para allá. Miren, para allá y para allá. Allá anda. Sembrando la semilla. Digamos, que se tiren contra Dios. Que se tiren contra Dios. Contra Israel. Amén. Allá anda él. Conquistando familias enteras. Y incitándolas a que se vayan a la borrachera. Que se vayan a las drogas. Que se vayan a la perdición. A las discos. Que se vayan a perderse. Y muchos. Y hay de las noticias. Que encuentra esas personas. Perdidas allí. Diáconos de la iglesia. Y salió al desierto. Ahí salió diablar. Si tú eres hijo de Dios. Haces que esas pierdas. Que cubieras en pan. Y comeré. Diciéndole al Señor. ¿Verdad? Y él le contesta. El Señor le contesta. No solo es para mirar el hombro. Sino de todas palabras. Que estaría en la boca. De Dios. Ay. Pero aquí le va la otra. Y sale. Y le dice que. Se trepa al pináculo del templo. Mirá. Si tú te tiras de aquí. Le dice. Yo te voy a dar. Todo esto que miras aquí. Que van a ver tus ojos. Diciéndole al dueño de todo eso. ¿Qué te lo iba a dar? Sin postrado. Dice. O si te lanzaras para allá. Yo te daré todo eso. Y luego. Eso de la que te postrar. La adoración. El diablo está contra. Los adoradores del Señor. Porque iban a matar a los tres hebreos. Porque adoraban a Dios. Amén. Por eso los iban a matar. Porque iban a matar a Daniel. Iban a dar de comida a los leones. Porque era un adorador. Hoy en la mañana. Hoy en la mañana nos hablaba de los adoradores. ¿Verdad? Los falsos y los verdaderos. La que nosotros tenemos en la lista de los verdaderos. ¿Verdad? De los adoradores. Amén. Aleluya. El Señor. Y hermano. Explicaba. El falso adorador. Dice que el falso adorador. Se inca. Dice. Y está viendo a ver quién ora y quién no ora. Quién habla lengua. Quién no habla lengua. Y así pasa. ¿Cómo se va a edificar eso? No se edifica. Porque fue al espectador nomás. A ver quién oraba mejor. Quién oraba mejor en lengua. ¿Verdad? Y eso fue lo mismo. Hay que edificar. ¿Verdad? ¿Dónde dicen los falsos adoradores? ¿A ver qué? Yo hablo con los muchachos. Si es que están acá. Cuando vengan a orar. No corten a ver a nadie. Ya no han visto que están ahí viendo los demás. No. No lo veo. Yo creo eso de los guardos adoradores. ¿Verdad? No. Arrodíllese y adore a Dios. ¿Qué interés de quién está a su lado? Se va a platicar con Dios. Y Él es su salvador. Él es el que le va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Bendito sea el Señor. Aleluya. Aleluya. El 3. Que el tiempo de Satanás será también enjuiciado. Y sufrirá su derrota. Y siendo juzgado, será lanzado también al agua de fuego. 20 capítulo 10. 20 de Apocalipsis, verso 10. Veámoslo ahí. 20 capítulo 10. 21 capítulo 10. Y el diablo que nos engañaba fue lanzado al agua de fuego y a sufre, donde estaba la bestia, número uno. Y el falso profeta, dos. Dios, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aleluya. Eso es, eso es, hermano. Aleluya. Y sabe que Daniel estaba viviendo la misma visión de Juan, de lo que estaba viendo Juan, en la visión en Apocalipsis, cuando veía ese gran trodo blanco y aquel anciano de Díaz sentado, esperando que llegasen todos para juzgarlos. Amén. Amén. Cuando dice anciano de Díaz, está hablando Jehová de los ejércitos. Aleluya. Su pelo dice que era resplandeciente, blanco como la nieve. Gloria a Dios. Aleluya. Váyase a Daniel capítulo 7, versos 9 y 10. Él estaba viendo la misma visión. La misma visión que estaba viendo Juan, él la estaba viendo también. Aleluya. Gloria. Y antes, ciclos, ciclos antes, estaba viendo Daniel esta visión. Aleluya. El que lo encuentra en la lectura. Verso 9 nos dice. Y estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de Díaz, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Y su trono llama de fuego. Y las ruedas del mismo fueron ardientes. Un río de fuego producía y salía de delante de él. Millares de millares. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y sigue hablando Daniel para abajo. Aleluya, padre. Hermano, Daniel estaba recibiendo la misma visión. Esa gente que se metía y que oraba mucho. Veía grandes cosas. Aleluya. Usted quizás quiere llegar a otra dimensión, ¿verdad? Usted desea eso. Pero toco hora, hermano. Toco hora. Quizás quince minutos, ya está cansado, ya no quiero orar. ¿Cómo va a alcanzar esas dimensiones espirituales? ¿Cómo las va a alcanzar? Si es que no quiero orar. Ay, es que me duelen las rodillas. Ay, es que me da sueño. Voy a tomarme un café, tal vez así me... No. Dispóngase para Dios de dedicar horas en oración. Las horas que le queda el lugar. Aleluya. Las cuatro de la mañana es bien bonito. Bien. Orar. Aleluya. Yo oraba por experiencia. Yo oraba un cuarto de hora, oraba. No, 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 para que me estén tirando flores ni nada. Lo hacemos para el Señor. Les cuento la experiencia. Oraba mis quince minutos. Y tú ya... Gracias por el día, Señor. Gracias por los hermanos. Vendíselos al todio. Me acosté. Pero no. Dios habló conmigo. Me dijeron, no, eso no es suficiente. ¿Quieres tú que ese pueblo esté listo y esté preparado para irse conmigo? Tienes que meterte conmigo. Tienes que platicar mucho conmigo. ¿Verdad que hay amigos que usted dedica una hora platicando, verdad? Y usted quisiera que no colgar el teléfono. ¿Ya te fuiste, po? ¿Qué te pasó? Usted quiere seguir hablando con él. Dios, hay que hablar con él horas. Hermano, qué lindo cuando él va llegando a lo más íntimo de su espíritu, de su alma. Aleluya. Qué lindo delectarse en la oración. Dedique, hermano, horas para que así usted pueda alcanzar e interceder por su familia. Si ni usted está armado ni preparado para la guerra, ¿cómo va a pelear por sus hijos? Si usted está más o menos solo un tipo de mantenimiento, ¿verdad? Él sabe. Pero no, no, sacrifique. Aleluya, Señor. Oye al Señor. Cristo ya viene. Amén. Él ya viene. Y ahí le ha dicho, los libros están abiertos. Amén. Abiertos para todos. Aleluya. Allí los muertos incrédulos también serán juzgados. Amén. Los muertos, hermano. Si usted se fue en el resto de la iglesia, ¡ah! ¡Ya la hizo! Amén. ¿Qué andas preguntando más? ¡Ya se fue! Hay que pase lo que pase aquí en esta tierra, ¿verdad? Qué triste, hermano, que dice Apocalipsis que la muerte será lanzada al agua del fuego, ya no va a haber muerte. Dice que los hombres que te plagan a los árboles, al ver la angustia, ver las tropas que están atrás de ellos porque no quieren dejar de marcar, porque conocieron a Jesús. Ellos no quieren negar a Jesús. Y se arrepienten, no haberle estado listos para el rato, andan huyendo por las quebradas, andan por los montes huyendo, solo porque no lo vayan a marcar. Pero las tropas andan, hermano, por allá y por allá buscándolo, ¿verdad? Buscándolo y buscándolo, para que no pase esa angustia. Es ahora el tiempo que Dios le ha dado para que reflexione, para que limpie desde la cabeza hasta sus pies y le diga, Señor, aquí estoy. Perdona toda mi falta, yo quiero estar listo, Señor, para cuando tú vengas. Esos que no se han casado, cásense, porque si ahora viene el Señor, no se van, no se van. Es que la buena vida, dicen, buen matrimonio, dicen algunos, es que no pelear, tranquilo, puede. No, puede ser el más santo y no pelear, llévales flores a sus compañeros y todo, hasta el café, hacerle comida. Pero cuando Cristo vengas, ahí quedan los dos. No se llamarán ni uno ni otro, ¿verdad? Ahora, si uno de ellos, si son casados, uno de ellos es infiel, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí va a recordar, buscando a su esposa o su esposa. ¿Qué es el papel? ¿Para ir en baño? ¿Verdad? ¿Dónde estará? ¿Se han ido para donde el tío allá? Y comenzará a llamarle, porque va a estar usted el otro día. Este mundo va a quedar normal, así como usted lo vea. Poco a poco, el anticristo tomará el poder y traerá otro orden a este mundo. Pero antes de todo eso, hermano, arregle su vida. Y el que no se ha bautizado, bautícese. Nada le cuesta una horita de clase allí. Y en mayo lo llevamos allá. Y se bautiza, ¿verdad? Amén. Yo le voy a ver a usted, yo le voy a ver su corazón, ¿verdad? ¿Verdad? Si solo va a bañarse, no vaya mejor. ¿Sí? Si no está arrepentido, no está listo, mejor no vaya, ¿verdad? Yo no sé de tal agua. Pero si usted está listo y arrepentido, vamos, yo le voy a bautizar, ¿verdad? Y yo, hermano, ¿cuáles? Te voy a tocar bautizar. Desde el puente va a estar allá. Lo bautizaron, los padres, los frutos. Yo no voy a meter al agua, ¿verdad? Voy al Señor, aleluya. Dios es maravilloso, Dios es bueno. Tiene que póngase sobre sus pies. Si alguien es llamado a venir al altar y platicar con él, vengan a decirle, Señor, yo voy a dedicar horas para ti de oración. Yo quiero ser otro, Señor. No quiero ser la misma o el mismo. Dentro de tu evangelio, Señor, quiero pasar a dimensión que es tan difícil. Gloria a Dios, aleluya. Y Dios llama al altar a algunas personas. Venga, 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 venga al altar. El Señor aquí está. El Señor va a poner su manito de poder sobre usted. Usted se va a ir distinto. Se va a ir muy alegre. Aleluya, Padre. Bendito es el nombre de Jesús. Gracias, Señor, Jesús. Aleluya. El altar está abierto para alguien que quiera venir a decirle al Señor. No me vayas a dejar cuando vengas en el rato de la iglesia. No quiero quedarme al sufrimiento eterno de esta vida. Oh, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Este pueblo quiero, Señor, y que esté listo para irte contigo, Padre. Los quiero tanto, Señor, a mis hermanos. Que no quiero que se queden para el castigo eterno que viene. Señor Jesús, tú estás a la puerta ya. Los ancianos pueden pasar para que oren los diáconos por mis hermanos que han pasado. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Aquellos que quieren estar cerca de ti, Señor. Oh, gloria. Gloria a Dios, aleluya. Tu palabra es verdad, Señor, Padre. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor, Padre. Tu palabra es verdad, Señor, Padre. Oh, gloria a Dios. Venás a traerte, Inés, Padre. Oh, gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor, amado, aleluya. Gracias. Gracias, te damos. Quisiera que los músicos pasaran un momento por acá. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Dios está aquí. Dios quiere hablar con usted, aleluya. Dios quiere tratar con usted en esta tarde. Dios quiere, aleluya, que le diga. Aquí estoy, aleluya, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya, gracias. Aleluya, Santo. Aleluya. Hay un estrofo, hay un himno que lo arregló un gran siervo de Dios. Dios, aleluya, que lo arregló un gran siervo de Dios. Aleluya, que lo arregló un gran siervo de Dios. El santo altar yo vi. Y veinticuatro ancianos del arregló un gran siervo de Dios. También yo vi en misión al Código de Dios. Que lo arregló un gran siervo de Dios. Que está por descender. que está por desentir a tomar el poder Apocalipsis es un libro de Dios donde lo dice por ese pan que me gusta Cristo al momento Cristo aparecerá por ese mando debemos estar listos porque al momento Cristo aparecerá Aleluya Santo eres Señor Aleluya Si Señor Jesús Ante tu altar Ante tu altar Si nadie puede ser Un gran amor Con eso soy malo Yo la bendición Esa mano bella Y yo ya estoy Ella me va mirando Vuelta al cielo El amor Ella me va mirando Vuelta al cielo Vuelta al cielo Oh Jesús Tus manos Yo la bendición Yo la bendición Y tus dos heridas Y la sangre De mi Esa bella Amado Yo confiado Estoy Ella me va mirando Vuelta al cielo Vuelta al cielo Vuelta al cielo Esa bella Esa bella Maravillosa Aleluya Amado Gracias Vamos a dar Señor Hermano Tiene tiempo Para darte la mano Uno a otro Decirle Gracias Porque estuvimos aquí En reunión Adorándote Gracias Señor Jesús Aleluya Quizás No lo vemos Hasta los 5 A los 8 días Lo vemos Pero el Señor Ha estado En medio nuestro Entre nosotros Aleluya Ore uno Por los otros ¿Verdad? Si usted ve que Un hermano Está debilitando Ore por él Con toda pasión Ore por él Ya como que usted ve Que él está para irse A un abismo Y abajo Está la llama Si usted puede Y detener por él Háganlo ¿Verdad? Háganlo Ore al Señor Cristo ya viene Él Está muy pronto Para venir Vean las noticias Ya viene Todo está preparado Todo, todo está preparado Ya el ganado rojo Ya está en Israel Para los sacrificios Que van a haber Todo, todo está listo ya Todo, todo Solo falta que suene la trompeta Aleluya Solo falta que suene esa trompeta Y hermano Usted puede estar dormido Pero Aunque usted esté dormido A ti se lo llevará A recordar a los nueve países Aleluya A recordar a los nueve Aleluya 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 No se voy a asustar Que esos aviones Hay van a caer en esas montañas Sí Esos carros van a volcar en esas calles No se voy a asustar Ya usted no va a estar acá Cuando esté suave Aleluya No van a sentir lo que se quedaron ¿Verdad? Eso van a ver todo eso Exacto Y van a ver Ah, si era verdad lo que decían De ellos Entonces, me alíste Pero No vaya a estar diciendo eso usted Alíste se Ya Aleluya Sí, señor Llore por este esposo De este compañero Que no quiere casar Llore por este esposo Sí Ven Ponlo en las manos de Dios Para que el día que quiere casarse Ya usted se pone Con el señor Digamos De acuerdo Y ahí solamente es perseverar ¿Verdad? Baptizarse Y perseverar Hasta el final Amén Bendito sea el señor Vamos a despedir Los hermanos De este primer culto Viene la escuela dominical Cada chante Para que los hermanos Que te vayan Te vayan Vengan nosotros Y Usted Que te va a quedar A la escuela dominical Quédese Para que aprenda más De la palabra del señor Mi esposa Va a despedir Este culto Amén Señor Amén Oren por mi esposita Porque ha estado mala de salud Pero ya la veo ya mejor Amén Amén Que Dios bendiga Amados hermanos En Cristo Jesús Estamos bien Apercibidos Con la palabra Estamos bendecidos Yo siento el Espíritu Santo Amén Aleluya Y el señor está alertando A sus ovejitas Que se pongan bien Como dicen ¿Verdad? Y ciertitas Y atentas Porque el tiempo Ya se llegó Amén Como decía el mensaje Una realidad Sería triste hermanos Estar aquí juntos Y que nos vayamos a quedar Dios guarde hermanos Y tanto oír la palabra Y tanto tener hasta tres Biblias en la casa ¿Verdad? Y oír las alabanzas Pero nosotros vamos por otro lado ¿No? Entonces hay que aprovechar Agarre esa palabra Así mi hermano Que va contra corriente No le hace Eso es así El cristiano Siempre tiene que ir contra corriente Siempre los obstáculos Esto y lo otro Pero usted No haga caso a eso Usted Perciba Agarre la palabra Y triunfa En el nombre de Jesús Tenemos todas Las de ganar hermanos Todas Porque si Cristo Dice que ganó En la cruz del Calvario Una salvación grande Y total Amén Y entonces hermanos No hace falta nada El Espíritu Santo Lo dejó también con nosotros Y tenemos la palabra Miren los Los del pasado No andaban Biblia Como en el tiempo de Noé No había Biblia Y nosotros Si ahí andamos La palabra Vean El que tiene el vehículo El carro El GPS Que bien nos lleva Hasta allá Ahí Y como ahí ponen Todo fácil Hasta uno Que tan mayor Aprende Y bien puede llegar Entonces La palabra de Dios Así está al alcance Bendito el Señor Para todos Así es que hermanos Yo me gozo Porque el Espíritu Santo Habló y ministró ahora Así es que Vamos a ponernos de pie Y a despedirnos De este culto Maravilloso Señor Dios Todopoderoso En el nombre De Jesucristo De Nazaret Agradecemos Al Padre La paciencia Que ha tenido De no haber venido Al día de hoy Dando tiempo Dando tiempo A las ovejas Que faltan Que hemos sido Que ha habido gente Tardo para creer Tardo para Prepararse Oh Dios Amado Todavía en esa silla Señor Hay hermanos Que han sido Todavía lo han estado Pensando Señor Pero hoy es el momento De levantarse En el nombre De Jesús Y fortalecernos En el poder Del Espíritu Santo Fortalecernos En la palabra Y esperar La venida De tu presencia Con el recto glorioso Aleluya Cristo Amado Esperamos Señor La bendición Para este pueblo Yo los bendigo En el nombre De Jesucristo Porque son valientes Desde que están En esa silla Hasta los amigos Son valientes Porque se dan cita A oír la palabra Hay muchas cosas A los que pudieran Venido ahora Temprano Pero eligieron Estar en la casa De Dios Desde ese punto de vista Yo veo Que son valientes Y gracias Espíritu Santo Porque los trajiste Oyeron al Espíritu Santo Oh gracias Padre amado Bendice este pueblo Con fe Con amor Con paciencia Con gozo Darnos esas virtudes Para poder vencer Señor Las necesitamos En el camino De la fe Gracias Padre Despídenos en paz En este momento A todos En el nombre De Jesucristo Amén Y amén A cada uno Aleluya Aleluya Gloria a Jesús Gracias.